¿Qué tal, emprendedores y emprendedoras? Os tenía abandonados, pero tenéis que perdonarme, ¿vale? Porque esto ha sido una locura. Os lo voy a contar todo en este vídeo, ¿vale? Lo más resumido que pueda. Llevo mucho tiempo sin subir vídeo. Me habéis estado preguntando cómo te van tus webs, felicitándome, ha pasado mucho tiempo, actualiza, ¿vale? Y aquí os voy a contar todo de manera lo más resumida posible, ¿vale? Lo primero, quiero deciros que lo que tenéis delante es una de mis páginas web. Vale, perdón por tener que cortaros aquí, ¿vale? Pero si os quedáis hasta el final, ¿vale? Quedaros hasta el final porque os voy a hablar de Goyo Gómez, ¿vale? Para el que no lo conozca, es un youtuber, por así decirlo, que también está subiendo este tema de las páginas web, de la Armada Digital, que además subió un vídeo recomendándome. Y si os quedáis hasta el final, os voy a enseñar una cosa que os vais a quedar, vamos, vais a alucinar, ¿vale? Quedaros hasta el final y ver lo que tengo que deciros de Goyo Gómez. Es la página web que os voy a enseñar hoy. No os había enseñado ninguna en los vídeos anteriores. Y os quiero enseñar esta y os voy a explicar por qué. Esta web se me ocurrió hacerla durante el confinamiento. De hecho, la hice un poco tarde, ¿vale? Pero, como podéis ver, trata sobre rodillos de bicicletas. Y durante el confinamiento, por esta situación mundial que todos conocéis, pues es algo que se disparó. Os lo voy a enseñar, lo vais a ver. Y, lógicamente, pues esta web me ha funcionado muy bien. Ya veis que está en AdSense, que ahora os contaré lo que está pasando con AdSense. Entonces, bueno, vamos al grano. Aquí estáis viendo la página principal. Es la landing page de mi página rodillosbicicleta.com, ¿vale? Es una página bastante vertical, con imágenes. Aquí podéis ver anuncios de AdSense. Reseñas de los rodillos de bicicleta que tengo hacia Amazon, ¿vale? De afiliados, para ganar dinerito con la afiliación de Amazon. Anuncios de AdSense. Artículos de información, ¿vale? Más anuncios de AdSense. Y, sobre todo, los artículos de inbound, ¿vale? Que ahora os enseñaré en el Search Console. Pues vais a ver que el tráfico me ha venido gracias a estos artículos de inbound, gracias al estudio de palabras clave que hice, sobre, bueno, pues, para ver lo que la gente buscaba, ¿no? En torno a los rodillos de bicicleta. De hecho, el artículo que tiene más de 2.000 impresiones, quiero recordar, es este. En estos tres meses que lleva la web, es cómo silenciar un rodillo de bicicleta, ¿vale? Es algo muy buscado por la gente. Y hice un artículo que está bastante bien, con un vídeo, ¿vale? Ahora os contaré un poco más de esto, porque ha sido una locura, ¿vale? Es que ha sido una locura. Os lo iré contando, es que no os lo vais a creer, ¿vale? Ha pasado muchas, muchas cosas desde que he empezado a hacer este tipo de webs. Gracias a este artículo, por ejemplo, que ya veis que también tiene anuncios de Google AdSense, pues, me contactó esta persona, ¿vale? Este youtuber que tiene aquí los vídeos, me contactó a través de la página de contacto, miento, no fue ahí en el comentario, fue a través de la página de contacto, que la voy a abrir aquí. Aquí está. Me contactó por el formulario de contacto y me dijo, oye, bueno, más de la mitad del tráfico que tengo en mis vídeos vienen de tu página web. Entonces, bueno, pues, me dio las gracias y gracias a eso, pues, estoy trabajando con él en otros proyectos que más adelante, si puedo, os lo contaré, ¿vale? O sea, ya os digo que es que ha sido una locura. O sea, lo que ha pasado desde que he empezado a hacer este tipo de páginas ha sido una locura. Aquí os puedo enseñar, si queréis, una reseña también. Habéis visto ya la página principal, este artículo de Inbound, para contaros este tema de los vídeos, lo que me pasó con este tema de los vídeos. Y aquí, por ejemplo, pues, os puedo enseñar una reseña de uno de los rodillos que va hacia Amazon, ¿vale? Como podéis ver, para ganar afiliación. Recordar que cuando llevaba con la página 15 días desde que la había hecho, pues, vendí un rodillo de, creo recordar, 300 euros y me llevé 15 euros. Era 200 y pico euros lo que valía y me llevé 15 euros de comisión por una venta, ¿vale? Entonces, bueno, pues, aquí veis una reseña que yo hice para ir a Amazon. Vale, bien completita. Y ahora os voy a enseñar en el Search Console la magia que tuvo el confinamiento sobre la página, ¿vale? Aquí empezamos con la página, ya veis que no hay nada, no hay apenas impresiones ni clics. Esto es el confinamiento, ¿vale? Una gran subida. Ya veis la posición media, que es bastante buena para el tiempo que tiene la web. De hecho, me he situado en posiciones menores, ¿vale? Pero la media es esta. El CTR ha sido muy bueno con días de un 25%, como podéis ver aquí, durante el confinamiento, ha sido una locura esta web. Y, como os comentaba antes, las impresiones, ya veis que el tráfico a la web me ha venido a través de los artículos de inbound, de los artículos informacionales, ¿vale? No para comprar. Atraemos a la gente con este tipo de artículos informacionales y luego, pues, hacen clics en los anuncios de AdSense y nos dejan dinero o se acaban comprando un rodillo de bicicleta y también nos dejan dinero, ¿vale? Lo otro que quería contaros, pues, que al igual que os decía ahora que, bueno, que tuve el contacto con este chico a través de esta página web y que ahora estamos trabajando y tenemos proyectos juntos, pues, me ha salido bastante trabajo, he conocido bastante gente y, digamos, que he crecido bastante en este mundo en tan poco tiempo. Ya os digo que ahora mismo no he avanzado mucho en otras webs, os iré contando, pero no he avanzado mucho en otras webs. Estoy trabajando con otra gente, estoy trabajando también para otra gente en proyectos, pues, lo que os digo, para ganar dinerito. O sea, cuando yo empecé con esto, empezaba de cero, de la nada, a ver qué salía y me encuentro con que, aunque las webs se están ganando unos euros con afiliados y unos euros con Google AdSense, pues, estoy ganando más haciendo páginas web para otra gente o gente que me dice, oye, tienes esta web posicionada por encima de la mía, quiero que me posiciones. Pues, eso vale dinero. O, oye, qué página web más chula has hecho, quiero una página web que me la hagas, ¿no? Y eso vale dinero. Entonces, bueno, he recibido muchos contactos en varias webs, esta y otras, sobre todo, que son las que más arriba tengo, bien posicionadas, con bastante buen tráfico y la gente contacta, me han salido bastante oportunidades. Entonces, quería hacer así una actualización rápida para los que estabais pendientes, que sepáis que, que mi intención es seguir, eh, mi intención es seguir subiendo vídeos a YouTube, seguir con, haciendo más webs, pero he estado ocupado en proyectos que me han ido saliendo, que, que me han reportado beneficios, que, ya os digo, de gente que ha contactado y le ha interesado trabajar conmigo o hacer cositas muy interesantes. Entonces, bueno, deciros a todos que, que muchas gracias, que seguiré respondiendo dudas, que seguiré actualizando con vídeos sobre las páginas, sobre lo que está pasando con mi vida, que, que está siendo, ya os digo, una locura, raíz de que empecé esto, y animaros a todos, cualquier duda que tengáis, ya os digo, que seguiré respondiéndoos a todos en los comentarios, como veis que, que voy haciendo, y muchas gracias por, por seguirme, suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Porque ya os digo que, que, bueno, de aquí a un mes, eh, lo que va a pasar, mmm, es tremendo, porque, porque ya os digo que, que no, no os lo creeríais, si contara mi historia, desde el principio lo que ha pasado, muy poca gente se lo creería, ha sido una locura, ¿vale? Como lo prometido es deuda, ¿vale? Aquí tengo el, el canal de Goyo Gómez, en concreto el vídeo del, del que os quiero hablar, eh, este es el canal de Goyo Gómez, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción, Goyo Gómez ya tiene sus suscriptores, eh, y ha empezado hace poquito, y os quiero hablar de este vídeo, ¿vale? Que subió el 16 de mayo, porque, bueno, habíamos hablado, yo he hablado un par de veces con él, por redes sociales, estamos en un grupo privado en Facebook, y, hizo este vídeo, ¿vale? Recomendando mi canal, lo cual le agradezco enormemente, y os, os, os voy a, os voy a, a poner el vídeo, ¿vale? Para, para que veáis lo que dice, lo vamos a ver aquí en directo, y, y luego os dejaré el link en la descripción de, al vídeo, para que podáis ver lo que os quiero enseñar, y también a su canal, ¿vale? Para que le sigáis, también está haciendo su opinión de la Armada Digital, también está con el tema de páginas webs, lo está haciendo además de otra manera, muy diferente a la mía, pero quiero que veáis una cosa, ¿vale? Vamos a escuchar a ver lo que dice. Ese es el plan. Bueno, este vídeo es para comentaros el tema de los indios, del Fiverr, ¿vale? Pero para dejar algunas cosas claras y tal, que me han llegado un montón de emails, pero antes de nada, os quería presentar el canal este, Emprendedores Mis Cojones, ¿eh? Que esto a mí me suena, es esa palabra, en fin, eh, que hace poco hice un vídeo, eh, el 3 de mayo, ¿vale? Y, bueno, yo como estoy siguiendo el tema de la Armada y tal, por YouTube, pum, me lo recomienda y me sale ahí, y lo vi y me interesó mucho, y da la casualidad de que este señor también me ha contactado y me ha dicho, oye, Goyo, ¿te importaría que sacaras el vídeo este aquí y tal, a modo de, pues bueno, red de colaborativa de YouTube y tal, para ayudarnos y tal, de los canales que somos pequeñitos como los nuestros? Y le dije, pues sí, sin problema, así que, eh, pero bueno, aparte de esto de lo que me pidió, es que yo sí que me vi el vídeo, son siete minutos, y, y la verdad que, que ver opiniones personales, yo pienso que es muy importante, y sobre todo gráficas, y ver qué es lo que están haciendo y tal, y ver, pues mira, que a él le está yendo mejor que a mí, en un principio, y todo este rollo me parece súper interesante, ¿vale? Así que nada, ahí lo dejo, dejaré el link en la descripción, para que vayáis directamente al canal y ver el vídeo, y este señor va a estar subiendo, va a estar subiendo más, más vídeos de la experiencia personal, como os defiendo yo, que realmente os recomiendo que los veáis, y que veáis cómo está funcionando a los demás, sobre todo gente que todavía no ha empezado, ¿vale? Para tener una perspectiva un poco más realística, de lo que, de lo que es, y sabiendo de alguien que te lo está enseñando, y, sabes, es que lo está haciendo como tú tienes la intención de hacerlo, ¿vale? Así que nada, aquí os dejo, emprendedores con mis cojones, y nada, y el tema de este vídeo es... ¡Qué grande gollo! Sí señor, toda la razón, toda la razón en lo que dice, además le agradezco un montón que subiera mi vídeo, bueno, realmente yo le comenté la posibilidad, él me escribió un comentario en el primer vídeo que yo subí, que lo podéis ver todos en el primer vídeo, y me dijo, buen vídeo y tal, no sé si ya has visto mis vídeos, pásate por mi canal, y entré, no lo conocía, entré a su canal, vi algún vídeo, y vi que tenía un grupo privado de Facebook, y le dije, bueno, pues, pásamelo, ¿no? Y ahí hablamos y le comenté, oye, ¿qué te parece esto que había subido Romualphons, algo de una red colaborativa y tal? Y accedió, la verdad, que sin ningún tipo de problema, las veces que hablé con Goyo, la verdad, parece, parece buen tipo, lo único Goyo que me sorprende, tío, es que, ¿qué es esto, tío? Estás aquí subiendo el vídeo a YouTube, tío, recomendándome, y de los tres no me gustas que tenía mi vídeo, uno es el tuyo, tío, y nadie se ha dado cuenta, a día de hoy todavía, que han pasado tres meses, ¿no? Un poco, un poco raro, ¿no? No sé si la habrás dado sin querer, si la habrás dado para hatear, si no te gusta el vídeo, ¿no? Directamente, pero te agradezco enormemente, de verdad, de corazón, que subieras el vídeo, porque además ya ves que yo tenía 50 suscriptores o así, y a día de hoy tengo alguno más, seguro que muchos vinieron gracias a tu vídeo, a tu recomendación, que te ve mucha más gente, subes mucho más contenido, entonces, bueno, que no busco ningún tipo de confrontación, ni nada, no sé si no, como una anécdota, y que muchas gracias. Voy a dejar a la gente tu canal en la descripción, este vídeo también, para que la gente pueda ver que lo que digo es cierto, y puedan entrar a ver el vídeo, y ver tu dislike en mi vídeo, mientras me recomiendas, que es algo que me hace verdaderamente gracia, tío. Así que nada, chicos, ahora sí, ¿vale? Gracias por verme, suscribiros, y adiós.